Sí, en estos momentos si el presidente más y la presidenta del Parlamento no pueden tirar hacia adelante su proyecto de convocar el Pleno para declarar el inicio del proceso hacia la independencia, hacia la República Catalana, es porque desde el Partido Popular estamos bloqueando esta posición desde un punto de vista de que aún no hemos constituido nuestro grupo político. Y lo estamos haciendo por una razón muy clara, lo estamos haciendo, esta situación de parálisis, por una cuestión de Estado, por una cuestión de responsabilidad por España y por Cataluña. Es inadmisible que en estos momentos donde nos estamos jugando tanto, donde todos tenemos tanta responsabilidad encima de nuestras manos, el Partido Socialista en Cataluña se desmarque de los partidos constitucionalistas y no esté dispuesto a presentar una propuesta conjunta. Por eso queremos dar ese margen de tiempo, queremos dar esa posibilidad que vaya incluso más allá del debate de investidura del día 9, para que Pedro Sánchez inste a su partido en Cataluña a cerrar filas con todos aquellos que defendemos Cataluña dentro del proyecto de España. Ahora le pregunto por esto del Partido Socialista, pero ustedes pueden retrasar la constitución de su grupo, digamos, hasta, máximo que hasta la próxima semana, el día 5, después, esto se lleva a pleno. Sí, nosotros tenemos margen, y así se recoge en el reglamento del Parlamento de poder constituir nuestro grupo parlamentario hasta el día 5. Si llegáramos a finalizar los plazos al día 5, Artur Mas y sus socios de la CUP no podrían dar satisfacción a su voluntad de celebrar ese pleno de ruptura entre Cataluña con el resto de España antes de la investidura, sino que necesariamente nos iríamos después, nos iríamos al cabo de dos o tres días, el día 11 aproximadamente, cuando el pleno de investidura tiene que ser el día 9. Nosotros no tenemos ninguna voluntad de bloquear absolutamente nada. Lo que sí que pedimos es que estamos ante una afrenta histórica de la democracia en España, un ataque a la democracia. Estamos hablando de un golpe de Estado sin armas. Y ahí es necesario que el Partido Socialista... Señor García Albiol, usted lo califica de golpe de Estado. Hoy el diario El País, en el editorial, dice golpe al Estado. Yo lo califico, perdón, golpe de Estado sin armas y ahí el Partido Socialista se tiene que dejar de tacticismo político a corto plazo y tenemos que hacer un acto de responsabilidad los partidos constitucionalistas, los principales partidos de España. Señor Albiol, ¿por qué dice usted que el Partido Socialista está en el tacticismo? El Partido Socialista, desde el primer momento, respecto a esta resolución de ayer de Junts per si de la CUP, se ha mostrado contraria. Sí, pero el Partido Socialista, aquí en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, ayer estaba dispuesto a presentar una propuesta conjunta con el resto de partidos constitucionalistas y esta mañana se ha despertado con una voluntad totalmente distinta. Y los ciudadanos, los catalanes y el resto de españoles no entienden que en un momento tan excepcional como el que estamos viviendo en estos momentos el Partido Socialista se desmarque del resto de formaciones políticas que lo que tenemos que hacer es ser capaces de dejar de lado... Se han desmarcado todos, quiere decir que Ciudadanos tampoco ha aceptado ir en esa posición conjunta. No, mire, la voluntad del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista ayer por la tarde era de presentar una propuesta conjunta como no puede ser de otra manera. En estos momentos, y habíamos pactado un texto, y tenemos un texto pactado, en estos momentos los únicos que se han desmarcado ha sido el Partido Socialista. Y ahí es donde nosotros, desde el Partido Popular, tenemos esta capacidad de poder bloquear el pleno de ruptura de Cataluña con el resto de España, precisamente para eso, para que Pedro Sánchez coja su partido en Cataluña y que le pida que por responsabilidad se siente con Ciudadanos y se siente con el Partido Popular y que tiremos hacia adelante esa propuesta que ya teníamos pactada ayer, porque los españoles y los catalanes están esperando que actuemos de forma conjunta frente a aquellos que pretenden romper la democracia y que pretenden romper Cataluña del resto de España. Señor Albiol, 155 aplicación, si no, en el Gobierno hay días que dicen, todo listo para aplicarlo, hoy Mariano Rajoy decía en la cadena SER, yo no quiero llegar a eso, si a usted le preguntan, aplicación, intervención, con el 155 en la mano. Pues mire, si a mí me preguntan, yo le digo que el Gobierno tiene que utilizar todos los recursos que legalmente tiene en sus manos y que le da el marco legal que tenemos en este país, en España, para garantizar, como no puede ser de otra manera, que aquí nadie va a iniciar un proceso de ruptura de Cataluña con el resto de España. Nosotros desde el Parlamento de Cataluña estamos haciendo acciones, se lo estoy explicando, yo creo que tenemos un arma que estamos, en el buen sentido de la palabra, un arma política que estamos utilizando muy bien y que puede ser un elemento de fuerza para conseguir esa unión de los partidos constitucionalistas, pero evidentemente que el Gobierno de España tiene una serie de recursos. Si le puedo garantizar, por las conversaciones que he tenido ya desde hace bastantes días y en las últimas horas y hace escasos minutos, que el Gobierno de España no le temblará la mano a la hora de defender los intereses de todos aquellos catalanes que queremos seguir siendo, como no puede ser de otra manera, españoles.